Más flexibilidad en el horario y más teletrabajo para poder conciliar mejor la vida laboral y familiar. Es lo que piden las familias españolas cuando se les pregunta. Laura Otón, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Además, esto les condiciona para tener hijos. Sí, bueno, eso serían las principales medidas para conciliar mejor. Además de adelantar, por ejemplo, también una hora los programas de televisión de mayor audiencia. Y es que los encuestados, según este informe de The Family Watch, no condicionan el tener familia a tener unos ingresos suficientes. Es algo solo importante para el 39%, sino que condicionan tener hijos a una estabilidad emocional y laboral. Prima, sobre todo, tener el apoyo del cónyuge y el tiempo para dedicarle a los hijos. Narciso Michavila es autor del estudio. Seguimos teniendo un sistema de horario laboral que es incompatible con un mundo actual donde todos queremos estar pudiendo conciliar nuestra vida personal y familiar y además todos queremos tener trabajo. Este barómetro también revela datos sobre lo que queremos para nuestros hijos. El 75,9% sigue apostando por la formación universitaria para enfocar su futuro profesional. Y están convencidos, el 77%, que el ocio nocturno sin alcohol es posible. Más del 90% ve ventajas en el uso de Internet y redes sociales, a la vez que creen que deberían ser menos permisivos y controlar más el contenido y el uso del móvil. Más del 90% ve ventajas en el uso del móvil.